¿Qué onda mi guas? Y bienvenidos sean todos a El No Show de Les voy a tener que hacer una confesión Amiguas, cuando aceptamos este trabajo Que por cierto está de huevos No creímos que Donald Trump fuera a ser el nuevo Presidente de la superpotencia Más cabrona del mundo Y que resulta que son nuestros vecinos Y que por alguna extraña razón nos odia Y la verdad es que yo vi al conservador la calma Porque muchos me habían dicho cosas como Tranquilo idiotas, Estados Unidos No es una dictadura, para eso está El congreso idiota, o sea Donald Trump no puede hacer todo lo que quiera Estúpido Pero nadie nos había advertido que las maravillosas Ordenes ejecutivas de Obama se podían Convertir en las terroríficas Ordenes de Donald Trump Terroríficas Ordenes del diablo Que al parecer dotan al presidente con la facultad de hacer Lo que se le pegue la rechingada gana Que varios congresos, parlamentos Asambleas o como le digan en cada País Se está poniendo como locos Frente al nuevo paradigma de la política mundial En otras palabras La gente se está preguntando ¿Qué vergas van a hacer Para defenderse del loco gobierno De Donald Trump? Y debates fuertes sobre el tema Han tenido lugar en países como Inglaterra, Irlanda, Krakosha Por mencionar algunos Los que se le pegue la rechipen En el mario Con diversos ¿Van a hacer Donald Trump? ¿Van a hacer Fascista? Y en el mario ¿Van a hacer Pérez de América? ¿Van a hacer Pero un rayo de luz se asoma al final del escroto del pito que nos quieren meter. El martes de la semana pasada, cuando Trumpas despidió a la procuradora general interina, Sally Yates, por dudar sobre la legalidad de su orden ejecutiva que prohíbe la entrada de Estados Unidos a ciudadanos y refugiados de siete países de mayoría musulmana. ¡Qué cabrona, ¿no? Cuando me enteré que la habían despedido, obviamente pensé que ya había valido madres del mundo. Ya, pito. Al parecer, si alguien lo reta o lo hacen cabronar, lo va a mandar a la mierda. ¡Como en El Aprendiz! Solo que esto no es un reality show. ¿O sí? Pero eso tan solo fue el principio del desmadre, porque el viernes, el juez federal, James Robart... Veanlo. Se ve que está todísima madre. Pues este señor tiene una larga carrera luchando en favor de su comunidad y los refugiados. Y fue quien suspendió temporalmente la orden ejecutiva que vetaba a las personas de esos siete países. Y aunque le sorprenda, Trump se super encabronó por esto. ¡Qué raro, ¿no? Obviamente Trump no se tardó en salir al ataque en Twitter. Y dijo que... La opinión de este llamado juez, que esencialmente le quita a nuestro país capacidades policiacas, es ridícula y será revocada. Y el domingo volvió al ataque con otro tuit. Y en ese dijo... No puedo creer que un juez ponga a nuestro país en peligro. Si algo pasa, culpele a él y al sistema judicial, no a mí. La gente está entrando mal. Además, los chingoncísimos estados de Washington y Minnesota presentaron el lunes una apelación al restablecimiento de la orden jurídica de Donald Trump en un tribunal de apelaciones en San Francisco. Porque obviamente solamente puedes presentar una apelación en un tribunal de apelaciones. Argumentaron que restablecer la orden ejecutiva sería dañar a residentes, negocios, universidades y además... Como que es un poquito anticonstitucional. Detallito. Chiquito y pendejo. Así que Estados Unidos no solamente se va a tener que pelear con el gobierno de otros países. También se va a tener que pelear contra Estados Unidos. Se van a estar dando en la madre entre ellos también. Pero pues eso pasa cuando tienes a un pueblo dividido en la opinión casi que por la mitad. Y en México también nos estamos preparando para los putazos pues su presidente Peña Náez ya se reunió con la CONAGO. No mames, esta paleta está de huevos. Qué mal que no nos pagan para promocionar cosas. La CONAGO es la Conferencia Nacional de Gobernadores. O como a ellos les gusta que los llamen, Alibaba y los 32 ladrones. Pero la neta esta vez sí se reunieron con un propósito bastante constructivo. Por construye podemos hacerlo. El de cerrar filas con el presidente y acordar las medidas que se van a tomar frente a las órdenes ejecutivas en materia migratoria del presidente Trump. También hablaron de qué pedo con la renegociación del Telecán y la urgencia de crear una nueva agenda con los gringos. Mi agenda me lo impediría. ¿Cuatro PM? Sumergirme en mi propia miseria. El presidente y los gobernadores también acordaron desarrollar una defensa jurídica hiper chingona a cualquier mexicano que sea requerido por la pinche migra. Y dijeron que sería una defensa tan chingona que no les importaba que el sistema judicial de Estados Unidos se congestionara. A ver si lo que dicen con el hocico lo sostienen con los huevos. Y el 23 y 24 de febrero los gobernadores del Estado de México, Morelos y Guanajuato, se van a reunir en representación de la CONAGO con los representantes de la Asociación Nacional de Gobernadores de Estados Unidos. Que es como la CONAGO, pero gringa. Esto con el propósito de tener un diálogo de pares y explicarles cómo las órdenes ejecutivas de su presidente están jodiendo las relaciones económicas y sociales Estado por Estado. Con pinches peras y manzanas. Y de nuevo, la buena noticia de la semana es que el peso se sigue recuperando. Y según especialistas, se espera que se siga recuperando al corto plazo. Lo que le ha ayudado mucho a nuestro pesito mexicano es el aplazamiento de la renegociación del Telecán. Y la especulación sobre los mercados gringos después de la llegada del loquito de Donald Trump. Chinga su madre. Y de nuevo les vamos a tener que contar en chinga. A los creadores de una de nuestras caricaturas favoritas, South Park, también los agarró desprevenidos el hecho de que Donald Trump se convirtiera en el presidente de Estados Unidos. Y anunciaron que ante lo surrealista que se ha tornado el ambiente político de su país, han optado por dejar de satirizar lo que, en sus propias palabras, es más divertido que cualquier cosa que se pudieran haber imaginado. Lo que no nos gusta es ver a Trey Parkett y Matt Stone que no se habían detenido ni cuando recibieron amenazas de grupos terroristas por haber dibujado a Mahoma. Y además ridiculizaron a cualquier persona que gozara de un poquito de fama. Y ahora se declaran rebasados por la situación actual del mundo y optan por autocensurarse y ya no hablar de Donald Trump porque ya hasta no está la madre de hablar de Donald Trump como todos nosotros. Jódate Millie, jódate Annie, jódate bebé, jódate como te llames y jódate puta. El domingo pasado se llevó a cabo la final entre la conferencia nacional y la conferencia americana de fútbol. Mejor conocido como el Super Tazón 51 de la NFL. O el Super Bowl. Este aburrido juego que es como una fiesta nacional de facto en Gringoria y que mueve a más gente que en sus putas elecciones y que además dura tres horas y media tiene la tradición de presentar a una superestrella en el medio tiempo de la contienda. En esta edición contendieron los Patriotas de Nueva Inglaterra o sea los estados del norte de Nueva York y los Falcones de Atlanta o sea la capital del medio de la pinche nada. Y en el medio tiempo se presentó nada más y nada menos que Lady Kaka. Digo, era Lady Gaga. Pongan Lady Gaga. La edición. Tanto los equipos como la artista habían prometido un espectáculo sin precedentes y ninguno cumplió al 100 con la expectativa. O por lo menos no con la mía. El lado deportivo fue como revivir la final América Cruz Azul y el espectáculo de Lady Gaga no ha sido el más genial que hemos visto en el Super Tazón. Este es el mejor que hemos visto. Y en la neta algunos nos quedamos esperando una defensa férrea de las libertades civiles o algo más que usar una canción super grinda que habla de unidad y un muro que divide. Pero por lo menos sí se hizo referencia a Bob Esponja. ¿El partido? Ah, sí. Bueno, el partido lo ganaron los Patriotas, cosa que hace que Tom Brady alcance a Joe Montana en números de Super Tazones ganados. No es verdad, esta es la quinta vez que Tom Brady gana, lo que hace que supere a Joe Montana. Y pues yo seguiría y se la mamaría completita toda de este tamaño. Sí, qué divertido. Cosa que en lo personal me vale verga. Sé que a mucha gente no, pero a mí sí. Muchos kilos de verga. Y hablando de Joe Montana, se va a hacer el remake de Scarface. ¿Qué? No es Joe, es... ¡Tony Montana! Hablamos de lo que fue la gloria de los videocentros y la más alta referencia como una película violenta. Súper ochenterísima y con toda la nieve que Miami siempre ha soñado. Así es, un remake de Scarface. Y como al maestro Alpachino nunca le salió muy bien el acento de cubano, esta vez buscaron a alguien que por lo menos estuviera más cerquita de Cuba. O que por lo menos su lengua materna fuera el español. Y lo encontraron en el violador, criminal, narcotraficante Lavaplatos y galán de TV Azteca, el asquerosamente mexicano... ¡Diego Luna! A Donald Trump le va a dar un puto infarto. Pues bien, Diego Luna se ha sacado la rifa del tigre, porque a ver qué chingada madre se hace con esto. Y se le presenta la oportunidad de revivir uno de los éxitos más aclamados del séptimo arte por los fans de las películas de mafia. Y al mismo tiempo, la oportunidad de quemar para siempre su carrera en los pendejos Estados Unidos de América. Pero esto solo sucedería si no logra protagonizar con huevitos una bien lograda producción. Pues suena como una apuesta arriesgada. Es por ello que ya está confirmada la participación de Carmen Capuzano y Diego Armando Maradona para todas las escenas que impliquen un riesgo a la salud de Diego Luna. Y el domingo también se celebraron 100 años de la promulgación de nuestra Constitución. Una Constitución que su texto original fue la primera en tener tintes sociales. Una Constitución de huevos. Una Constitución que pretendía plasmar todos los intereses que se peleaban hacia el final de nuestra revolución. Por desgracia, ahora ha sido modificada más de 600 veces. Y solo la menor parte ha sido en respuesta a cambios sociales. Y la mayoría, como el deseo de partidos y gobernantes, de plasmar a nivel constitucional sus programas de gobierno. Y por lo tanto, muy pronto se busca reformar lo ya reformado. Y el resultado final que tenemos los mexicanos son planes de gobierno a seis años, cosa que nunca nos ha permitido avanzar. Pues sí, 100 años de un documento más parchado y manoseado que las trabajadoras de la zona rosa. Cosa que también lo ha vuelto bastante difícil de interpretar. Pero también podemos reconocer que ha sido un documento que nos ha permitido operar con un mínimo de institucionalidad durante los últimos 100 años. ¡Larga vida a los Estados Unidos mexicanos! Y ya para terminar, les voy a contar que el Nintendo Switch ya tiene un precio oficial de lanzamiento en México. ¡Y es de 10 mil putos pesos! ¡Qué vergas! Se supone que cuesta 299 dólares. Eso no son más de 7 mil varos. Neta, chingen a su madre. Aunque aún así me lo voy a comprar el día que salga. Pero no sin antes decirles... ¡Potas! Y eso fue todo por esta ocasión, amigua. Les mandamos miles de besuaves en la boca. Esperamos que le den like, compartir, que se lo enseñen a su tía o su tío que los manoseó. Pero pues ya, perdónenlo. Mami, mejor denuncienlo. Y si todo sale de acuerdo, lo plareamos. Nos vemos la próxima semana en... El no show de... Los amamos mucho, amigua. Y pues ya se acabó el show. Cuéntale, güey, ya.